Que bonito baila Carolina La mulata Carolina baila bonito y sabroso La mulata Carolina baila bonito y sabroso Y yo la miro rososo porque me gusta esa china Que bonito baila Carolina No quiero bailar con Carolina Que bonito baila Carolina Esa mulata es candela, fíjate como camina Esa mulata es candela, fíjate como camina Con su cuerpo piel canela, esa china Carolina Que bonito baila 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 Carolina Me quiero casar con esa china Que bonito baila Carolina En el solar de la esquina La gente suele exclamar En el solar de la esquina La gente suele exclamar A la china Carolina Nadie la puede igualar Que bonito baila Carolina Que es la candela con gasolina Que bonito baila Carolina Quiero casar con esa china Que bonito baila Carolina Ay Carolina tu eres divina Que bonito baila Carolina Que bonito baila Carolina Que bonito baila Carolina Que bonito baila Carolina